La UGAO te ofrece carreras con potencialidades y oportunidades. El ingeniero en nanotecnología es un profesional con un profundo conocimiento de la estructura de la materia en su escala nanométrica, desde el punto de vista químico, físico y biológico. Trabaja en microelectrónica, optoelectrónica, agricultura, medicina, industrias farmacéuticas o de cosméticos, textil, química del cemento, así como biotecnología, almacenamiento de información, combustibles alternos y fuentes limpias de energía. Mayores informes en www.ujat.mx-divisiones Dirección de Programas Estudiantiles Legado UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.